Hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo episodio de pokemon x y bueno continuamos aquí en la liga pokemon prácticamente perdón donde nos habíamos quedado yo fui a subir de nivel a los pokemon y a ponerle sus objetos ya están listos vamos a ir viendo que objetos tienen y vamos a hacer también una última cosa que me falta primero tenemos a terrablea con hechizo que le ayuda a los movimientos de tipo fantasma y prácticamente no le cambiamos ningún movimiento a este después tenemos a draco que tiene la charizardita x que nos va a servir más que nada como pokemon de tipo dragón fuego y este tiene cola dragón colmillo ignio a ver si le ponemos esto aquí y esto así vamos a acomodarlo con cola dragón garra dragón colmillo ignio y lanzallamas es lo que tiene ahora bueno a este tenemos a corneto que tiene ventisca rayo hielo hierbalazo y rayo solar le cambié masazo porque no me sirvió mucho y no tengo ningún movimiento físico no sé por qué se me olvidó bueno ok no pasa nada y tiene la abomas abomas no wita que es para también mega evolucionar después tenemos a oh me falta este mira me falta tóxica que tiene punta pie punya nociva carga tóxica y me falta el otro que va a ser este bueno tenemos que poner primero voy a ponerle demolición y con un cinturón negro que le ayuda a los movimientos de tipo lucha de momento vamos a ir así y llamarada bueno este tenemos a foxy que tiene llamarada vuelo tenemos nitro carga y acroada y tiene la tabla llama para ayudarle a los movimientos de tipo fuego después tenemos a liquor que tiene pulso sombrío cascada surf y paranormal con agua mística para que le ayude a los movimientos de tipo este de tipo agua de momento no tengo ningún objeto para ayudarle a los movimientos especiales pero bueno le tenemos que dar primeramente demolición a tóxica vamos a buscar la demolición que es más alfabéticamente y aquí está vamos a dársela rápido listo bueno vamos a acomodar por número como me gusta tenerlo a mí y ahora vamos con se llama esto la piedra noche acá la piedra noche y tenemos solo una dice una piedra peculiar que hace evolucionar algunos pokémon es oscura como la noche le vamos a usar en terro blade y ahora sí que tenemos todo el equipo al máximo y ya tenemos a aegislash que es la última evolución de cómo es bueno dejó a nachis arriba bueno vamos con esto vamos a guardar esperemos que se ponga en modo de combate ahora que entremos así que nada más gente creo que ya no nos queda absolutamente nada más vamos pues para adentro a ver que no más nos toca y esto el alto mando te aguarda en la liga pokémon cada uno de sus integrantes emplea un tipo de pokémon a saber agua fuego acero y dragón deberías derrotar a los cuatro en encadenando victorias en un orden que prefieras a ver seguro estás preparada tenga en cuenta que una vez que pongas pie en este lugar no podrás salir hasta derrotar al alto mando y la campeona o perder contra alguno de ellos vámonos no sé que que sea eso pero bueno haz un disco pokémon no puedes verlo solo es decoración ok y una vez entramos aquí nos cierra la puerta ya ok aquí tenemos que hablar primero con esta si no estoy mal y nos dice que que chou así que tú eres la famosa sera eh bienvenida a la liga pokémon yo soy malva miembro del alto mando especialista en pokémon de tipo fuego ok en la liga pokémon se encuentran cuatro integrantes del alto mando y la campeona si quieres desafiar a la campeona deberás vencer primero a los cuatro miembros del alto mando para ello tendrás que demostrar toda tu fuerza y agallas para eso deberás ser pan por eso debería ser pan comido para alguien que ha sido capaz de pararle los pies al tinflare creo que no es tanto así bueno vamos con el que nos caiga preferiría ir con willstrom así que vamos a entrar pero que es este de aquí sala del metal si es este wey vamos allá y listo ahí tenemos a willstrom espero no equivocarme con los pokémon de momento vamos más que perfectos hasta ahora más que perfectos así que vamos a ver que nos dice willstrom bienvenida seas joven contendiente como miembro del honorable alto mando que soy te mostraré mi gratitud ante ti se encuentra te... tilio oh no se llama ah bueno ese es en inglés el afamado caballero duro como el acero y sus leales pokémon te prometo que me emplearé me emplearé a fondo para que así disfrutes del espectáculo que supone ver a alguien de mi nivel entablar un combate pokémon que de comienzo pues el combate vamos pues primer alto mando tilio tilio de alto mando te desafía clefkin bien bien vamos con nitrocarga porque no pienso usar primero el... el lance de la... la llamarada no se si curar ahora vamos con una cabata no no quiero utilizar llamarada de primeras creo que después le voy a cambiar la llamarada por un lance ya más mejor es mucho mejor vamos con un vuelo aunque va a curar si soy... bueno hay que ver cuánto daño le hago o si cambia o si cambia ah es cierto que no puedo usar nuestro carga wey nada llamarada listo probopas vamos toxic ok probopas demolición o puntapié demolición uy no tenía robustez quedó un golpe tierra viva uy eso me va a joder tipo no se si lo voy a curar de nuevo por si acaso le voy a tirar una puya nociva exacto por eso mismo no puede ser estoy muerto bueno no bien si vamos a cambiar vamos a sacar a draco vamos a echarle la mega evolución con un lanzallamas vamos a echarle vamos a echarle primera vez creo que usamos la mega evolución en todo el juego wow para este es un momento importante así que hay que utilizarlo así que es la Qué sonso que soy Le acabo de joder Me va a matar Lo dicho Soy un retrasado mental Vamos, Likker Es el más fuerte Lol, es el más fuerte Voy a poner un pulso Tombrío, tú eres bueno Con ataques de tipo Especial Listo Sin duda el poder que Sin duda el poder que Sin duda el poder de la devota confianza Que te profesan tus Pokémon Es lo que me ha derrotado Que soy un idiota No puedo ni leer Caramba, me quito el sombrero Ante la implacable técnica De la cual has demostrado ser poseedora Es cuanto menos curiosa esta sensación De que me invade mi corazón Por una parte Siento alegría Ante tal poder Y por otra Me reconcome la tristeza De haber perdido Sea como fuere He de recorrer He de reconocer Sin lugar a dudas Tu valía Por esta razón Te considero Digna Y me agrada Contar con tu presencia En esta En esta Con tu presencia En esta Nuestra casa Del alto mando Resulta obvio Por qué decidiste elegir A mí como tu primer Contencante Porque eres el más débil Aunque no lo quieras Admitir Al fin y al cabo Puede decirse Sin lugar a dudas Que soy el miembro Más poderoso Del alto mando Y el coraje Que te impulsó A retarme De manera casi Inconsciente Forma parte del humano Afrontar El mayor reto Cuanto antes El ascensor Brilla de nuevo Eso significa Que puedes volver A usarlo Un placer Un placer y algo No lo he leído Porque estoy parado Ok Malva Que es la que está aquí al lado Sal a fuego Vamos a ver O si acaso Me acuerdo que cuando Mostraron el trailer De Pokémon X Esto era lo más impresionante La sala fuego Que loco Si me acuerdo Aún Pero espérate ¿Por qué está Charizard ahí? Ok Vamos a ver Aunque no se Bueno X Bueno No demora mucho Guardando Esta ni se levanta Ni nada Bienvenida a la sala De las llamas De la liga Pokémon Me llamo Malva Ahora vas a tener El gran honor De combatir Contra mí Malva No puede ser No puede ser En serio Me lanzas primero A pirular Ok ¿En serio cambia Dependiendo de la versión? ¿O es Totalmente Random? Talon Flame Va a ser más rápido Que yo No No es más rápido Que yo Bien Subimos de nivel Nivel 68 Torquad Tomasar Vaya hombre Greninja Hijo Me estoy arriesgando Otra vez Pero bueno Más vale Ay por favor Me va a joder Me va a empezar A tirar Golpes Bien Creo que le gané Sí Perfecto Bueno Listo Segundo alto mando Esto es muy fácil Y nuestro aspirante Consigue una victoria Aplastante Contra Malva Del Alto mando Impresionante Voy a comunicar Al mundo La gran noticia De tu arrasadora Victoria En la liga Pokémon ¿Cómo? Con el Olovisor Evidentemente Esta vez Me dan un Pupitzer En vez de ser un Pulitzer Me dan un Pupitzer Derrota a los otros Dos alto mando Que quedan Y podrás enfrentarte A la campeona Pues que mal No has durado Nada Guau Ok Siguiente O dragón Debe de ser La La D Acabajo Sí El otro Sí El tipo Aguelot Azul Salad Draco No tengo que Hacer nada ¿No? No pues Si estoy Entero No me gusta Nada ir Con un nivel 68 Pero ya Nada ¿Qué se puede hacer? Así sucede Cuando pasa Ya guardé ¿No? No sé Siempre Siempre soy bien Distraído Así que Voy a guardar De nuevo Ay Güey Eh ¿En serio? ¿Ese era todo el fuego? Ok Drasna No sé ¿Cómo se llamará En español? A ver qué tienes Mira por dónde Alguien ha venido A visitarme Bienvenida Seas a mis Humildes Aposentos Supongo que Posees una fuerza Extraordinaria Para haber logrado Llegar tan lejos ¿A que sí? Me alegro mucho Por ti Jovencita Mis Pokémon Podrán fortalecerse Si juegan Un rato contigo Así que vamos No perdamos el tiempo Bueno Eso de que Vamos a jugar Yo estoy jugando Acabo de venir De jugar Con Ok Ok Esto me puede joder Mucho Vamos Un muchacho Segundo amigo Volución Por eso Me iba joder Dale Ventisca Please Ese no me Mato Espero matarle Yo Bien Perfecto Espero Que salga bien No puede ser Me acaba de joder Me acaba de joder Oh Shit Bueno Ok No Lanzo llamas Ni modo Voy a tener Que cambiar No le voy a hacer Mucho Porque es tipo Acero Espada santa Cabezazo Hierro Guerra Humbria Vamos con Guerra Humbria Porque tenemos El Ok Está muerto Bueno Bueno A ver Maldita sea Maldito chaneo Me jodió bastante El chaneo Es horrible 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 Es más rápido que yo ¿No? Sí, me mato No puede ser Esto no Esto no me está gustando No puede ser Estoy jodido Viendo lo que viene después No me gusta para nada Bien Bien Sí, vamos a seguirlo Chando Sí Vamos a seguirlo Vamos Vamos Tú puedes Canto No Malditos FPS Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Ahora sí funciona o qué? No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Tengo que dejar que me mate Para poder sacar al siguiente Ah, no puedo sacarlo de nuevo Con la mega evolución No importa No importa No importa Listo Vale Rodrigo No No Vamos a seguir luchando Vamos Uh, no Me va a matar Creo que le gané Sí Le gané Bien El chaneo Me jodió todos los planes No sabía que tenía eso Eso me jodió los planes Pero bueno Vaya, vaya Así que has terminado Nuestra contienda Estás invicta A volver cuando quieras Estás invitada A volver cuando quieras Estás invicta Vaya, vaya Que despliegue Tu equipo Pokémon Y tú Sois encantadores Vámonos Vámonos Hasta luego Con la ayuda De tus magníficos Pokémon No crees que tengas No creo que tengas Problemas Al derrotar Al último miembro Ya verás Venga, ve ¿Tú crees? Vamos al último Bueno, al último Sala de la esclusa No sé Pero como que eso Se oye muy mal, ¿no? La sala de la esclusa Yo voy a decir Uy, no crashees Please Vaya desperdicio De agua, ¿no? Vaya desperdicio De agua, ¿no? No sé Por qué Pero quiero poner A este primero Ok, tengo muy buenos Muy buenos Pokémon Contra este Si no estuviese Bugeado Lo de reiniciar Si reiniciara rápido Para Cambiar el equipo Bueno También cambia Si reinicio Nada No lo tengo claro Oye Oye Forastera Me gustaría Plantearte una pregunta ¿Tú crees ¿Tú crees que los combates Pokémon serían dignos de merecer la categoría de arte? Sí Sí Ciertamente La cocina es todo un arte Pero en todo caso Un arte efímero Pues desaparece nada más crearlo Con los Pokémon sucede algo similar Incluso los recuerdos de las victorias o las derrotas caen en el olvido No obstante La forma en la que se entrega en cuerpo y alma al combate Eso sí que es arte Narciso se llama en español Narciso del alto mando te desafía Cloister 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 Acabas de joder Cloister ¿Cómo ves? Que me acabas de joder ¿Por qué se ven súper mal los modelados? ¿Se dan cuenta que se bajó la calidad por algún motivo? ¡No puede ser! ¡No puede ser, loco! ¡No puede ser, loco! ¡No puede ser, loco! ¡No puede ser, loco! ¡Me mata! No me lo puedo creer A ver Yo sé lo que va a hacer Maldito Bien Bien No importa Que me pegue todo lo que quiera el clima Ahorita no importa Carga tóxica Se ataca el hombre Haz el doble si estás envenenado Realmente no No hacía falta pero bueno Who was the next? Star me De seguro tiene alguna tontería Como llamarada o algo así No Me equivoqué Perdón Me equivoqué No puede ser ¿Cómo lo va a curar? ¿Cómo lo va a curar? Inner No Lo que es Lo malo es que es muy rápido Terremoto No puede ser, ¿en serio tenés terremoto? Ok, eso me jode mucho. Tengo que sacar de nuevo el loot. Pulsos sombríos, vamos a echarle pulsos sombríos a ver si se muere. Alcanzadragón, ok, eso está mal. Vamos a ver con un paranormal qué onda. Me va a matar, me va a tirar el ataque y me mata. Lo dicho. Bueno, hemos salvado por los pelos. Barbar Co. Vamos con Demolición. Wow, aprende con Chaffirlo, ¿verdad? Bien, ganamos. Ten por seguro que conservaré el sabor de este combate por siempre en mi corazón. Bien por ti. Debes entregarte en cuerpo y alma tu labor. Para que todo recuerdo que desaparece con lágrimas en la lluvia permanezca impregnado en tu memoria. Esa es la quinta esencia de toda vida humana. Has logrado hallar las virtudes de tus pokémons y llegar hasta aquí a base de esfuerzo. Ahora solo te quedará desafiar a la campeona. Solo a la campeona. No es que sea nada fácil, ¿verdad? Creo que vamos a ir bien ahí si vamos así. De momento. Tenemos un muy buen equipo para ir en contra de esta. Tenemos dos pokémons que les podemos ganar. ¿Con dos? Wow. ¿Con dos? ¿En serio tenemos dos, no? Le podemos ganar al gato boy. Al gordo boy. ¿En serio? ¿No hacen nada en el escenario? ¿Qué me voy a guardar aquí? Hola. Coca-Cola. Bienvenida. Me presentaré. Soy Dianta la campeona. Tu cara me suena. Nos vimos en Ciudad Luminalia y en Ciudad Tempera. Y estuvimos hablando, ¿no? Entonces tú eres de quien tanto hablaba el profesor Cypress. Ah, claro. Tus pokémons y tú disfrutaste al traste con los planes del Team Flare. Muchas gracias. Quizás no seas consciente de ello, pero nos salvaste a todos. Tengo muchas ganas de comprobar en combate cuál es el desenlace de tus Pokémon. Seguro que tu espectáculo será digno de una película. Venga, disfrutemos de un intenso combate. Pocky, Dianta campeona de la liga de Pokémon. Bien. Y vamos al final, muchachos. Se desafía. Me llevo a la fregada. Danza espada, ¿en serio? Nada más, estás maldísimo. Si no me atacas... Bien. Oh, lucha. ¿Cuál es el siguiente? Tyratrum. Vamos. Esperen a revisar esto rápido que quedo por aquí. No entiendo. Ok. Me evoluciona. Rayo hielo. Así nos muestra, mira, las animaciones de nada. Está curioso, güey. No entiendo por ahí. Ay, chico. Ay, chico. Uy, es nivel 66 ¿Por qué no puedo...? Ah, es una mega evolución por combate Cagué Pero adelante sí pudimos, ¿no? Bien Al menos No puede ser Maldito Gudra Es hora de sacar la arma secreta No puede ser, me va a ganar solo con esta Sí, me va a ganar solo con la última Por no saber Voy a tener que reiniciar Que mal No podemos hacer el milagro Voy a seguirlo intentando ¿Por qué es más rápido que yo? ¿Por qué es más rápido que yo? Dime bien Ok, salvamos la partida, creo De momento Gargast 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 No lo voy a matar No lo voy a matar entonces Bueno, sí Bien Esto nos va a servir Ok, queda Aororos Vamos Vamos Vamos, Draco Tú puedes, mijo Tú puedes Si sobrevives No puedes desde vivo Como es No puede ser Mira No ha hecho absolutamente nada Pobre Draco Ah, atreviesalos Atreviesalos Escudo Gardevoir No, seguirlo echando Si, yo sé que vas a mega evolucionar Tranquila Tranquila Aaaaaaah Aaaaaah 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 No puedo gritar, Loco No puedo Mi corazón se estremece ante Entrenadora y Pokémon de Tamaña gallardía Mamá, me sé que es efectivo este Pokémon Wow Por vencer Bien Yes Madre Buf, buf Apenas puedo respirar tras tan intenso combate Pero Lo que sí te quiero decir es que me alegro de haberte tenido Haberme tenido que enfrentar a ti Por ser la campeona Tus Pokémon y tú formáis un equipo genial Ahora comprendo por qué el profesor Cypress me dijo que tenía que ultimar algunos preparativos En Ciudad Luminaria para la nueva campeona De todas formas, ¿te importaría quedarte un rato más conmigo, Sara? Uff Uff Listo Aunque Va a durar más también esto Se ha guardado la partida Tachán Tengo el honor de traerte hasta Un solemne e imponente Imponente lugar El hall de la fama Aquí permanecerá grabado Hasta el fin de los tiempos El recuerdo de los grandes entrenadores Que le dieron todo a la Liga Pokémon Que lo dieron todo en la Liga Pokémon Será Los sentimientos que albergan Los sentimientos que albergan Albergas por tus Pokémon Así como el poder de Que demostraron estos por ti En combate quedarán registrados en esta máquina Por toda la eternidad Sí, claro La Ultraval ¿A quién atrapamos con Ultraval? Tóxica nivel 68 El huevón que no hizo nada Se lo hizo 67 Cornetto 67 Hasta Cornetto hizo algo Trollblade 67 Licker 68 Y Foxy 67 Bueno Enhorabuena por convertirte en campeona de la Liga Pokémon Unos días más tarde en Ciudad Luminal y una gran multitud se reúne para celebrar el triunfo de los defensores de Calas y a Camar a la nueva campeona de la región Tengo que leerlo súper rápido porque soy tarado y no lo leo bien No me habíamos dado cuenta que los otros son Mira estas animaciones horribles Que no están ahí ¿Por qué no están ahí? Porque solo mi modelo es en 3D Es que no se nota O en el procesador Toda esta gente está aquí para felicitaros Es impresionante Para ti Que te has enfrentado con valía contra el Team Flare Aquí tienes una medalla de Kalos Formáis un equipo excelente O algo así dijo la medalla de Kalos No sé Y en nombre de toda la población de Kalos quería deciros Gracias, ¿no? Muchísimas gracias Hasta a AZ le hicieron el modelo 3D Bueno, es porque se mueve Oh, ya sé lo que se viene, ya sé lo que se viene Combate contra mí Quiero descubrir lo que se sienten Lo que sienten los entrenadores El entrenador AZ te desafía Toco Vamos a echarle con lo que nos salve 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 Vamos a echarle con el equipo Vamos a echarle con el equipo Vamos a echarle Voy a intentar tener que mostrar un video de 57 minutos hasta ahora Gulerk Me voy a echar un arriesgue, wey Que chuchas Y sonríe todo Gracias por haberme librado de este combate conmigo Por fin he podido desprenderme de este lastre El peso de la culpa y el pesar por haber creado el arma definitiva Continúa en alguno El peso de lasts por收so sauves G DJ 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 DJ... FLABIBI 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 A mi se me dio pena cuando yo vi esto No se por qué FLABIBI 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 es el anterior En la pre-evolución Han transcurrido 3000 años Su Pokémon le ha estado esperando todo este tiempo Como que no sabes mucho la historia Esperando al hombre que un día fue Un hombre con un amor sin igual a su Pokémon Hacia su Pokémon Listo Junichima Suda Y ahora miren lo que están haciendo Ken Sojimari Pero bueno gente Lo vamos a ir dejando por aquí Yo les dejo con los créditos Ya lo digo Voy a cortar esas partes intermedias En donde estaba hablando Y alguna que otra cosa Y alguna que otra cosa que no interesa Que no sea totalmente necesaria Así que bueno Así que bueno Vamos a ver si continuamos con Pokémon Sol Ultra Sol Me falta descargar A la próxima A la próxima serie Que no sé cuándo vendrá Tengo que hacer todavía el scoreboard Todas esas cosas El top mail Y todo Así que nada más gente Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Y nos vemos hasta el próximo juego O hasta el próximo video Hasta la próxima Chao 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 Gracias. Gracias. Gracias.